A mí me gustaría que Jimena Barón en una nota me dijo eso, me dijo yo lo que noto de Marta Rez es que le gusta, torea mucho, pero después no se banca la vuelta. Y no es con humor. Vamos a ver si Jimena Barón también se banca la vuelta. Pero bueno, ese es otro tema, yo me estuve barriando en el chat en privado. Después quiero que me diga las cosas. Vos estás enojado por algo ahí, en el curado hay un quilombo. Eso es lo que estoy preguntando. Tenés una cara cada vez que los nombrás. Ya me voy a encargar a partir de esta noche de ellos en vivo y en persona. Señorita.